El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión fue claro que en el momento que se vive en el país y en regiones como La Brunca, el papel del cooperativismo es fundamental. Las cooperativas son fundamentales para colaborar con el país en este momento de crisis porque están arraigadas en todo el territorio. Y hay cooperativas de producción y algunas cooperativas más desarrolladas como en esta región, Copeagri. Y tengo conocimiento que Copeagri está colaborando con asociaciones de productores de frijol dando financiamiento en sus almacenes agropecuarios. Y el movimiento cooperativo en general, el InfoCop, tiene que colaborar también con las cooperativas de producción. Estoy seguro y ya hay un acuerdo de junta directiva para dar financiamiento muy favorable a las cooperativas de productores. Y entonces en eso estamos, movimiento cooperativo del sector agropecuario juntos para ayudar en esta crisis. Según el representante de la CPCA, existen fondos para apoyar a las cooperativas de productores. Está disponible, el InfoCop tiene 26 mil millones para financiar este año y recientemente adoptaron un acuerdo para financiar hasta 2.600 millones por cooperativa. Entonces hay financiamiento disponible ya y creo que las cooperativas de productores tenemos que aprovechar esos recursos y que no se quede únicamente en aquellas cooperativas grandes de consumo, sino que también esos recursos lleguen al campo para producir alimentos. Esta noticia es muy importante para zonas como la sur, donde existen muchos productores que hoy necesitan apoyo. Es buenísima y yo creo que esos recursos pueden llegar a través de cooperativas más consolidadas. El apoyo del InfoCop, el apoyo de Copeagre, el apoyo de Copealianza en esta región es fundamental para que estas asociaciones de productores puedan aumentar la producción. ¿Y cuál puede ser el papel de las cooperativas luego de esta pandemia? Bueno, el movimiento cooperativo ya tiene 77 años y lo que queda es consolidarlo. Hay que continuar en este proceso, me parece que si ayudamos en esta crisis, como estoy seguro que está sucediendo, el movimiento cooperativo tiene que seguir creciendo para generar bienestar y especialmente en estos territorios con más problemas de desarrollo. La zona sur es una región con gran presencia cooperativista.